Pasó la Guardia Nacional, la reforma a la GN y también el reclamo de las Fuerzas Armadas. Déjeme recordarle que se esperaba, cuando menos un retraso, discusiones más lentas, más atemperadas entre los senadores, pero inopinadamente en la madrugada de hoy quedó aprobada la reforma por vía de leyes secundarias en el Senado de la República. El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo esta mañana en Zacatecas, se manifestó feliz. No se ahorró los comentarios negativos y el descrédito que en sus palabras merecen quienes votaron en contra, pero ese es asunto aparte. La Guardia Nacional, tal como él se lo había propuesto, ya está en este momento bajo cargo de las Fuerzas Armadas, es decir, la van a administrar en la Secretaría de la Defensa Nacional. No tendrá mando civil. Eso hasta que intervenga la Suprema Corte, porque evidentemente la oposición presentará acciones de inconstitucionalidad, lo cual sigue siendo asunto de otra reflexión. Pero me quiero quedar esta noche en Al Buen Entendedor con las palabras de Luis Cresencio Sandoval. El titular de la Defensa Nacional hizo un reclamo airado. Señaló que habían estado esperando, desde que les dieron tareas de seguridad nacional, que hubiera un marco legal para no operar en la ilegalidad. Porque dijo, los militares hemos estado en el filo de la navaja. Y se lo negaron con Felipe Calderón y se lo negaron, dijo, con Enrique Peña Nieto. Así que, ¿cuál es la conclusión? Feliz el presidente arropado por los gobernadores de Morena y además felicitado y reconocido por el Ejército, con quien ha hecho una alianza de la que todos hemos sido testigos. No hay que olvidar que hoy día la Marina, el Ejército y en general la estructura militar en México ya se encarga incluso hasta de la construcción de una parte del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles, ya administra y gestiona las aduanas, además de sus tareas obligadas por la Constitución en materia de defensa del país y ahora ya encargándose en pleno de la seguridad pública. Lo que estamos viendo nacer este día puede marcar el futuro de nuestro país para muchas décadas. El riesgo que se ha advertido es que la excesiva militarización nos pueda traer consecuencias nefastas, no hoy, no con los personajes que hoy toman las decisiones, sino en el futuro. Queda todavía el último reducto, digamos, de pataleo, indicar que es inconstitucional una reforma que desacata la Constitución. Ese será el argumento central en las acciones de inconstitucionalidad que presentarán principalmente legisladores panistas. La división interna en el PRI y todo lo que viene como si se tratara de una avalancha en torno a las elecciones 2024 lo estaremos viendo en los próximos días y seguro nos hará perder de vista el objetivo central, recuperar la paz y regresar a la seguridad cuando menos relativa en México. La pregunta que queda abierta y para la cual en este momento nadie tiene respuesta, ni el presidente. ¿De verdad la Guardia Nacional es la estrategia que necesitamos para seguridad? Usted puede empezar a elaborar sus propias hipótesis.